El problema social hay que resolver entre todos los actores y dentro de eso pasa por que los proyectos vayan progresivamente. ¿Se van a hacer pintas en eso? Las pintas decorativas. La cereza que faltaba al pastel. El alcalde de la ciudad de Trujillo, Elidio Espinosa, respondió a las críticas en torno a la colocación de los denominados muros antiambulantes de la Avenida España, con una singular proposición. La autoridad señaló que estas estructuras servirán de espacios para que los artistas plasmen sus obras de arte, ya sean grafitis o pinturas. Pero son los proyectos, los programas que temporalmente están buscándole una solución. La formalización, el lugar donde pueden irse, mientras tanto son propuestas y ahí están los artistas que van a demostrar su arte con mensajes alusivos al espacio donde se contextualiza y ustedes lo van a ver en los próximos días. El alcalde Trujillano está convencido que la expresión del arte tendrá su espacio merecido en estos bloques de concreto. El problema social hay que resolver entre todos los actores y dentro de eso pasa por que los proyectos vayan progresivamente. ¿Se van a hacer pintas en eso? Ustedes lo van a ver artístico, lo van a ver los artísticos. ¿No creen que eso empeore la ciudad? En los próximos días ustedes lo van a ver, no quiero adelantarme. Mire, ve, los conos malogran el ornato de la ciudad. Lo que buscamos es ordenar, ayúdenos a construir, no ayudemos a destruir la ciudad. Fuimos en busca del decano del Colegio de Arquitectos de la Libertad para recoger su opinión técnica sobre el particular y se mostró sorprendido, teniendo en cuenta que Trujillo es una ciudad colonial y cualquier elemento decorativo ajeno al diseño arquitectónico alteraría su paisaje. Creo que la idea de poner algún tipo de mural puede ser interesante, pero como dices tú, habría que ver si no contraviene con las disposiciones del centro histórico. Eso tendríamos que evaluarlo. Bueno, todo el mundo es una ciudad colonial, ¿no? Indudablemente. Coloner grafiti, pinturas, ¿no alteraría esto? Indudablemente. Son un total de 30 bloques de concreto los colocados por la Municipalidad Provincial de Trujillo en las cuadras 19 y 20 de la Avenida España. Los comerciantes los usan para exhibir sus productos. La municipalidad invirtió 1.500 soles aproximadamente por cada bloque de cemento. Hay que señalar que el municipio de Trujillo no ha hecho la consulta técnica ni al Colegio de Arquitectos ni al Instituto de Cultura para poder disponer de la colocación de estos muros en un espacio que comprende el centro histórico de la ciudad.